Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Historia de Transformación, Cambios que vale la pena conocer. En esta oportunidad nos acompañará José Weinstein. José es académico e investigador de la Universidad Diego Portales, con una vasta trayectoria en materia de mejoramiento y de liderazgo escolar. José también fue subsecretario de Educación en el Ministerio de Educación de Chile, y la historia que nos va a compartir justamente tiene que ver con ese periodo de su vida. Bueno, en el caso mío, la historia fue muy relevante para mí, para mi biografía, y también para mi proceso, yo diría, de desarrollo profesional. La historia es la siguiente, corre el año 2000, y a mí me nombran, el presidente Lagos me nombra subsecretario de Educación. Y la primera tarea prioritaria que yo tenía que hacer como subsecretario de Educación, que era una posición que, por cierto, me generaba temor y también inseguridad a abordar, porque era una posición muy difícil y un cargo de muchísima responsabilidad. Pero la primera tarea que se me encarga con mucha fuerza es el hecho de conducir la negociación con el colegio de profesores. Y esta negociación era relevante por al menos dos cosas. Una, porque las negociaciones anteriores habían sido fallidas, es decir, viníamos de una historia de varias negociaciones que habían terminado muy mal. y segundo, porque el colegio de profesores había apoyado explícitamente al presidente Lagos cuando era candidato para la segunda vuelta electoral. Y por lo tanto, ahí se había también establecido una suerte de compromiso en la cual iba a haber un trabajo conjunto. Esta era la confrontación, la vi en Lagos, ya que fue la primera vuelta muy estrecha y por lo tanto, fue muy importante también ese apoyo del colegio de profesores con otros actores al presidente Lagos. Por lo tanto, había mucha atención respecto de esta negociación que se debía desarrollar en el año 2000. Y la experiencia pasada, como decía, no solo había terminado, habían sido fallidas, sino que además había una suerte de modelo de negociación que a mí me parecía muy poco constructivo. ¿En qué existían básicamente las negociaciones entre el colegio de profesores y el Ministerio de Educación durante los 90 de la dictadura? Eran básicamente encuentros que se producían habitualmente cada dos años, eso era como lo que estaba en la memoria, no había una obligación de negociar, para nada, pero era como ya estaba establecido que era así. Y eran una, se llamaba negociación, pero en realidad lo que se hacía era una gran discusión sobre cuál debía ser el reajuste de salarios de los docentes. En eso consistía la negociación. Y la manera de negociar básicamente que había consistía en que esta conversación se trataba de dilatar el máximo posible, de tal manera que recién al segundo semestre del segundo año, después de la negociación, empezaba una discusión. Y esta discusión se reducía a que el colegio de profesores decía quiero X, el Ministerio de Educación decía ofrezco Y, y ahí empezaba una disputa, diciendo no, eso es una miseria, el otro no, eso es imposible, y ahí por lo tanto empezaba una gran confrontación y disputa respecto de el monto que iba a tener este reajuste de salarios generales de los docentes. Y finalmente se llegaba habitualmente a un conflicto, o amenaza de conflicto, o a conflicto directamente, a una paralización docente como gran medida de presión, muchas veces. Y después de esa paralización, el gobierno subía en algo su posición inicial, el magisterio bajaba también su aspiración inicial, y se llegaba a un reajuste Z. Y en eso consistía la negociación. Y bueno, eso nos pareció a quienes asumimos el ministerio en ese momento como algo extraordinariamente limitado, como una manera de plantearse la negociación. Entonces, después de visualizar que este iba a ser el principal objetivo que teníamos por delante, y que adicionalmente a eso había una manera de negociar que nos parecía extraordinariamente poco interesante y poco constructiva, buscamos como otra manera de negociar. Y se lo planteamos al Colegio de Profesores, que en ese momento lo dirigía Jorge Pabés. Pero a toda la directiva, en realidad. En que les planteamos una manera diferente de negociar, que conversáramos con otra lógica, que esto no fuese una disputa final por este reajuste de remuneraciones generales, con todo este tirado flojo, sino que estableciéramos una conversación sistemática desde el inicio del gobierno, es decir, esto se empezó a hablar desde marzo del 2000, y ya empezáramos a trabajar sistemáticamente una agenda de trabajo entre el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación. Y que terminara efectivamente en una negociación sobre aspectos concretos, que podían ir mucho más allá que simplemente el reajuste general de remuneraciones. Y por lo tanto abrimos una agenda, una agenda abierta de conversación. Esa agenda abierta fue muy interesante, se trabajó sistemáticamente, quincenalmente, se conformaron equipos técnicos del Colegio de Profesores, del Ministerio de Educación, y durante meses trabajamos los distintos temas. Lo primero que hicimos fue que cada punta pusiera sus temas de interés. Es decir, que el Ministerio de Educación dijera, mira, a nosotros lo que nos interesa trabajar y avanzar es estos temas. Y el Colegio de Profesores hiciera lo mismo. Dijera, a nosotros lo que nos interesa es avanzar en tales temas. Y fijamos un paraguas que decir siempre, decir por qué ese tema era importante para mejorar la calidad y la equidad de la educación chilena. De tal manera que cuando alguien proponía un tema, tenía que decir, y esto es importante por tal razón para la calidad y la equidad de la educación chilena. Bueno, y así empezamos a descubrir que en realidad teníamos muchos puntos de encuentro. Es decir, que esta idea, no es cierto que todo lo que había que negociar era esta suerte como el salario, ya, y el salario común, era en realidad muy restringida, porque había muchos más puntos de encuentro entre los que queríamos trabajar ambos grupos, digamos, y que nos convertían en grupos que en realidad teníamos visiones muy comunes de cosas que había que enfrentar. Y por lo tanto fuimos sorprendidos, yo creo que mutuamente, respecto de los temas. Por ejemplo, el Colegio de Profesores planteó que un tema muy importante de trabajar eran las enfermedades profesionales. Porque decían, ¿cómo va a ser buenas clases y va a trabajar bien docente que está enfermo? Y que no es reconocida su enfermedad como una enfermedad profesional. Y nos metimos en ese tema y empezamos a investigarlo. Se le encargó un estudio a las personas que más habían investigado de enfermedades del trabajo en Chile, en la Universidad de Chile. Y en base a ese estudio concluimos que efectivamente había un repertorio de enfermedades en las cuales había varias enfermedades mentales que tenían que ser reconocidas efectivamente como enfermedades profesionales para el magisterio. Y que eso podía ser parte de algo que nos interesaba a todos. No solo le interesaba al Colegio de Profesores, también le interesaba al Ministerio de Educación. Tener, ¿no es cierto?, profesores que pudiesen tratar sus enfermedades, prevenirlas adecuadamente, y efectivamente, ¿no es cierto?, reconocerlas como enfermedades profesionales cuando correspondiese, que no era el caso, antes de que empuisiéramos a conversar. Y también yo creo que desde el punto de vista de los docentes, para ellos también fue importante para el Colegio de Profesores saber que nosotros estábamos interesados en reemplazar el sistema de calificaciones que había anteriormente del Estatuto Docente, digamos, que era la manera de evaluar que se debió haber puesto en marcha después del Estatuto Docente del 91, que no se había aplicado, y que era la forma habitual de la administración pública, y nos interesaba construir un sistema de evaluación del desempeño profesional que fuese formativo. Y que nosotros dijimos, sí, nosotros somos muy interesados en este tema, y que es un tema que también el Colegio de Profesores, de alguna manera, creo que se sorprendió, porque se dio cuenta que nosotros también estábamos interesados en avanzar en una materia que ellos habían puesto sobre la mesa en la cual les interesaba avanzar. Por eso creo que fue un resultado muy interesante el sentido de una negociación en la cual pudimos ir poniendo arriba de la mesa con una agenda abierta múltiples temas de conversación, ir viendo, no todos los temas, por cierto, fueron posibles de zanjar, hay temas que quedaron pendientes, pero hubo muchos, sí, y entre algunos de los que nombraban, no es cierto, como las enfermedades profesionales, o también, no es cierto, la evaluación docente, forman parte de ellas, pero también el cambio, por ejemplo, en ese momento del Consejo Nacional de Educación, la integración, no es cierto, de miembros que provenían del magisterio, era algo que también fue planteado y fue visto. En fin, creo que fue una experiencia muy, muy interesante desde el punto de vista de cómo hacer una negociación muy distinta a la que se venía llevando a cabo, que era, insisto, muy, un solo tema confrontacional y que al final del día había una intervención sobre la educativa muy básica. Aquí era al revés, pensar la agenda educativa de una manera en que nos veíamos como socios, en la cual, no es cierto, era posible avanzar en temas que fuesen de interés común y que había que encontrar, no es cierto, como temas importantes. Esta negociación también se cerró de otra manera, a cómo se cerraban las negociaciones habituales, se cerró mediante un acuerdo, ¿ya? Y la ministra de Educación, junto al presidente del Colegio de Profesores, no es cierto, estamparon su firma diciendo que efectivamente estaban de acuerdo en el acuerdo que se había llegado, no es cierto, entre ambas partes, después de muchos meses y muchas reuniones de trabajo, interviniendo también y demandando mucha información y viendo las posibilidades reales que teníamos para avanzar. Así que también tuvo un final muy distinto. Y ese final también permitió que en el Parlamento estas leyes fueran tramitadas con mucha celeridad, porque como venían de un acuerdo previo entre estos dos grandes actores, ¿ya? Por lo tanto, los parlamentarios lo que hicieron fue acoger esos acuerdos y transformarlos en ley de una manera bastante, muy mayoritaria y con gran acuerdo, digamos, porque venían de alguna manera, ¿cierto?, con un acuerdo prelegislativo. En suma, creo que esta historia fue una historia de transformación en muchos planos, creo que fue una historia de transformación en el sentido de que se puede establecer un diálogo de otra manera, se puede establecer un diálogo en que se puedan ver los distintos actores del mundo educativo como socios en la transformación y no como rivales o adversarios. Creo que también fue una experiencia de transformación en el sentido de aprender que se podía construir confianza, pero para construir confianza se necesitaba establecer una relación y trabajarla en el tiempo y hacerla de una manera sistemática, ¿ya?, y poniendo siempre las cartas sobre la mesa, diciendo qué cosas para uno era posible, qué cosas no, en fin, siendo muy sincero desde ese punto de vista y que de alguna manera, ¿no es cierto?, se podía establecer, por lo tanto, una forma de avanzar en educación que fuese mucho más desde el acuerdo que desde la confrontación o solo no es cierto el impulso de medidas que venían desde las presiones, digamos. En ese sentido, para mí, esa fue una historia de transformación personal también muy grande, en el sentido que creo que pude visualizar una manera de relacionarse entre el Ministerio de Educación o en el Gremio Docente que creo que puede ser muchísimo más productiva y que llega efectivamente a mejores soluciones que las que se llegan, ¿no es cierto?, con un tipo de relación que esté tan limitada a ámbitos tan específicos como el que conté al inicio, ¿no es cierto?, de cuál va a ser el porcentaje de aumento de las rentas docentes. Esa es mi historia. Muchas gracias, José, por tu historia. Muy interesante también y muy, como decirlo, muy ad hoc a los tiempos actuales en que pareciera que los vínculos en general están bien mediados por la desconfianza y por la duda respecto del interés del otro, ¿cierto?, o de la otra, de aportar a una visión más complementaria en que todos y todas podamos colaborar para un propósito que sea común. Actualmente hay muchos discursos tensionados, ¿cierto?, porque yo no creo que tú realmente quieras algo que yo también quiero. Entonces, lo que tú estás mencionando dado el momento histórico también en que se hizo la cuenta de la utilidad que tiene, ¿cierto?, entablar abiertamente conversaciones que permitan conocerse, encontrarse y generar cierta confianza que permita avanzar en ciertos acuerdos importantes. Así que yo te agradezco mucho tu historia, creo que quedó muy claro como el relato, así que muchas gracias por participar en esta sesión. Gracias a ti, Felipe, y que sigan habiendo muchas historias de transformación que podamos ver de muy distinto tipo como la que estás recolectando. Gracias, José. Gracias, José. Gracias, José. Gracias por ver el video.